El Día de la Vida Los pibijas me piden que le cante un guaguacón. Que los pueblos de La Habana tienen, sí, los pueblos de La Habana tienen para cantar y gozar. Y pibijan un pueblo chico que también hay que alegrar con la tumba y el gondón. Y sus mujeres merecen que le cante un guaguacón. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡A la voz sea peor! ¡Ay, Dios! ¡A la voz sea peor! Oye Kibikán Me piden, me piden, me piden, me piden que le cante así Oye Kibikán Vamos a ver, vamos a ver si lo cantan como yo Oye Kibikán Me piden, me piden, me piden, me piden que le cante así Oye Kibikán Oye Kibikán Vamos a ver si lo pueden gozar y bailar como yo La 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 Gracias.